¡Hola! Yo soy Mariana Pagas Caicedo y el día de hoy estamos en Sunny Owls, una de las playas más bonitas de Miami. Sunny Owls Beach es una ciudad ubicada en una isla barrera en el noreste del condado de Miami-Dade en el estado de Florida. La ciudad está bordeada por el Océano Atlántico en el este y el canal intracostero del Atlántico en el oeste. En esta zona de Sunny Owls encontramos muchos turistas, de acá hay muchos hoteles, restaurantes y bares. Sunny Owls Beach es una área de diversidad cultural con restaurantes, tiendas y supermercados que bordean la avenida Collins, la vida principal de la ciudad. Esta es una zona residencial y turística. Sunny Owls Beach tiene una ubicación central a minutos del Bar Harbor al sur y aventura al norte y oeste. Seguimos en el recorrido de Sunny Owls y no es raro encontrar famosos de música o chino. Sunny Owls Beach fue el sitio de la celebración anual de vacaciones de primavera de MTV en 2008. Las playas son muy hermosas, con blanca arena y con una gama de colores marinos hermosos en sus aguas. Esta es una zona de vientos cálidos, deliciosos y de poca afluencia de público, por eso es una playa muy tranquila para disfrutar en familia. Grandes personalidades de la política, cine, la música o la televisión vienen frecuentemente a Sunny Owls Beach a disfrutar de la majestuosidad de este paisaje y para entrar en contacto con la naturaleza. Bueno espero que les haya gustado el recorrido por esta playa tan espectacular, los espero y sigamos caminando juntos. Gracias por ver el video.